Música Pastorita tiene guaradé conmigo Yo no sé por qué será Se murió el negrosimón El fruterito del pueblo Con este tema, Orlando José Castillo, conocido como Huatuzzi Logró ser identificado como uno de los soneros más importantes en nuestro país Un venezolano con una extensa trayectoria Viene trabajando desde el año 1969 en el mundo de la salsa y el jazz Nació en el estado Yaracuy Pero su niñez la vivió en la popular parroquia La Pastora Ubicada en la ciudad de Caracas Este barrio para mí representa inspiración en mis canciones Sobre todo, inspiración en mi vida personal, en mi vida privada Creo que La Pastora fue el barrio más significativo de esta Caracas Los españoles bajaron por acá casualmente Y fue la primera parte civil de Caracas Siempre vengo No importa donde me encuentre Siempre recuerdo a La Pastora Y a todos los barrios caraqueños también La carrera de Huatuzzi se inicia con el grupo Los Excitantes de Alexis Monterola En ese momento, su vida dio un giro total Comencé a salirme de la vida que llevaba Porque en verdad yo estaba profundamente metido en otra vida Y entonces Comencé a reflexionar sobre lo que tenía que hacer Sobre cómo tenía que comportarme Tenía que cambiar mi manera hasta de caminar Porque yo era de otro mundo Huatuzzi ha logrado infinidades de éxitos Cada día consigue reunir más fanáticos en el mundo entero Un destacado sonero que ha dejado una huella importante en el mundo de la salsa Y que hoy día continúa cosechando enormes éxitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!